El mayor aporte personal que me deja el MBA realmente es el punto de vista humanista, porque creo que eso aplica tanto para mi vida personal, familiar, relaciones sociales en general, empresarial, para todos los campos en los que yo quiera estar, la parte humanista es sumamente importante, es mirar cómo son tu escala de valores, cómo tienes que organizarlas, cuáles son las prioridades en la vida, cómo debes planear tu vida, qué tienes que tener en cuenta, cómo puedes hacer para interesarte por las demás personas y para realmente ayudarlas, ya sea desde tu hijo, tu esposo, tu mamá, hasta personas que están en otros planos, en tus relaciones. Entonces realmente me aportó muchísimo en todos los sentidos, porque yo aprendí tanto de mis compañeros, como de los profesores, de los directivos, de Linalde, aprendí de todos, traté de aprender lo más que podía agarrar, pero la parte humanista, que es lo que te enseñan desde el principio, quedó totalmente grabada en mí.